Yucatán festeja el Día Internacional de la Lengua Materna y Maya con una innovadora noticia. Este jueves, el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila, anunció la traducción oficial del himno nacional mexicano a la lengua maya como parte de estos festejos en honor a las comunidades indígenas. Impulsamos la autorización y registro ante la Secretaría de Gobernación la interpretación del himno nacional mexicano a la lengua maya peninsular. El día de hoy me es muy grato compartir con ustedes que la solicitud ha quedado debidamente autorizada y registrada. Trascendió que Yucatán ocupa el segundo lugar con mayor porcentaje de personas que utilizan aún la lengua indígena para comunicarse, siendo más del 30% de la población yucateca, solo después del estado de Oaxaca. De acuerdo a la información del INEGI, el 30.3% de la población de Yucatán habla lengua indígena, de los cuales 537.618 habla maya, lo que posiciona al estado como la segunda entidad federativa con el mayor porcentaje de población que habla lengua indígena, superado únicamente por Oaxaca, que tiene el 33.8%. Reportado por Eclipse Televisión, Elca González Eclipse Televisión Digital